Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, pero antes de venir ahí, mire, a la nueva sucursal en Guravito de Marcos Cambio, cambiándolo todo. En la avenida Invert, al lado del puente de Guravito, está la nueva sucursal de Marcos Cambio. 52 años cambiándolo todo. Marcos Cambio. Pueden los teléfonos, señor director, para que la gente comience a llamar, comience a llamar. El que quiera hablar, que hable, que aquí sí se le escucha. Hola. ¿Cómo estará la cara de Marino Zapete y Uchilora viendo ese desorden que hay en el país ahora? Una gente que hablaron tanta mentira para sacar el PLD del gobierno. Y mira ahora, el diablo nunca duerme. O sea que ellos desacreditaron, Uchilora y Marino Zapete desacreditaron al PLD. No desacreditados, no. Sí deberían estar presos por información. Lo que hicieron fue una campaña brutal. No, pero desacreditándolo. Y ahora se desaparecieron. Ah, eso ahí es que está feo. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Cómo están todos? Bien. David, envié el otro día cuando la reforma policial, envié una foto del oficial de más alto rango dominicano, se llama Joel Félix, que quería ir a implementar con la policía holandesa, que es una de las policías. Sí, sí, lo recuerdo, hermano, lo recuerdo, lo recuerdo. Qué bueno. Entonces, en vez de elegir a ese dominicano que quiere hacer su aporte, que iba a dar el todo por el todo. Óyeme, con experiencia y entrenamiento en Europa. Sí. Óyeme bien. Se buscaron no un tipo a la vela, no, un Pepe a la vela. Un carajo a la vela y avivato. Entonces, escúchame algo. En cuanto al día de Duarte, en cuanto al día de Duarte, los malos y malditos que debieran de poner, el primer ejemplo, son esos flamantes diputados que debieran de hacer lo siguiente. Tú ves cada vez que le porten a uno de lo que se hace llamar de la banda trinitaria, ellos debieran de tener una ley en República Dominicana que después que cumpla condena en países exteriores, que entonces le demos cinco años más por coger el nombre de los trinitarios así. Por ensuciar el nombre, no por cogerlo así, sino por ensuciar el nombre. Por ensuciar el nombre de nosotros los dominicanos. Porque eso no es traitoria. Porque donde quiera que tu vato está jodido a que somos trinitarios. Uno no puede decir que uno es dominicano en ninguna parte porque no tiene desacreditado. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias, hermano. Bendiciones. ¡Hola! ¡Habla! ¡Dígame, pueblo! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Habla duro! Este pueblo está loco porque llega el 24. Súper loco para sacar a esta gente. ¿Y quién viene? ¿Y a quién vamos a poner, compañero? Uno que pone a alguien que no ha estado ahí. A ver qué es la situación de este país. Uno de los que no ha estado ahí. Ese Abel. ¿Eh? Ese Abel. Uno de los que no ha estado, dice. Él no sabe, ¿no? Él casi no sabe, ¿no? Él casi no sabe nada. ¡Compañero! ¡Hola! José David, José David. Mi teléfono está emocionado. ¿Qué sabés? Tienes cuatro años, Messi. A Lionel que se quede calladito. Porque nada más, esos peregrinos se están fugando todos por ahí. Se están fugando todos por Guatemala. Los peregrinos que están... Oye, la gente que se está yendo por Guatemala. Y la gente de República Dominicana que están yendo. Que son... Oye, que son peledeístas. Sí, porque los peregrinos están comiendo. Bien, aquí es seguro guisando. No, él lo dice por eso. Los peregrinos deben estar guisando aquí a dos manos, me imagino yo. Market Estrategia acaba de presentar los resultados de un estudio de mercado que hizo sobre la preferencia electoral entre los candidatos de los partidos para el 24. O sea, la actualidad dice Market Estrategia que Luis Abinader tiene un 56.9%. Ah, pues ya ganó. Y no era 72 que tenía, como que bajaron. No, no, la aceptación de Luis en diciembre, antes del año... Era 72, 73. 71% la aceptación. Y ahora tiene positivamente un reconocimiento, su gestión. Ah, pero esto es su gestión. Ah, es otra cosa. Bajó rápido entonces, de 71 a 56. 56.9% de la población considera que el presidente de la República, Luis Abinader, está haciendo un buen trabajo para un 71 que tenía en diciembre. Es que la aceptación de él, no de la... No, esto es la gestión de gobierno. Sí, pero aquello era la aceptación de él como figura. De Luis como figura. Exactamente. Ah, pues no se necesita hacer elecciones. No, ya bajó. La junta que decía, ahorre ese dinero. No, ya... A Luis que siga a Pisuey ahí entonces. No, ya Luis ganó. A los del PRM, que bajen los brazos, que Luis está ganado como quiera. ¿Y para qué están saliendo a buscar gente? Y comprando gente. Y preparando casa en Santiago porque están flojos. Están mudados en Santiago. Lo tiene vuelto loco Abel Martínez, sí. De remate. ¡Habla! ¡Buenas! José, yo me he reído. Yo la estoy reyéndome aquí. Mira, ¿por qué cuánta gente se está pasando para el partido de Luis Abinader? O sea, es un negocio lo que yo veo que se está haciendo ahí en un negocio. Comprando a todo el mundo. Muy bien, perfecto. Pero oye, a Luis Abinader, que abra los ojos, lo siento. Porque Luis Abinader es un hombre para mí que tiene E de concepto. Porque la cosa me ha gustado porque ahí quiere hacer la cosa. ¿Pare? Lo está diciendo un señor de aquí de la Presenta Vera. Mira. En vez de estar nombrando la mayoría de esa gente que se llevan todos esos cuartos en el bolsillo, en el gobierno de Danilo Medina, que otra vez lo están encaramando otra vez y llevándolo a comer caliente, habiendo tantos perremeditas, pasando hambre, trabajo, que lo dien todo por el todo para llevar a Luis Abinader. Y hoy lo han olvidado a todos. Luis no tiene compromiso. Él dice que él tiene 71% y que él ganó solo. ¿Qué ganó? Que él ganó solo. Que siga ahí, que va bien. Mira, Neney Cabrera agradece a Luis Abinader su paso por el PROPET. Dice él que está muy agradecido. Hay que ver si Luis le agradece a él que lo pusiera a pintar con yo. Pero hasta yo le agradezco que no me hayan sometido a la justicia. Después de ese desorden. ¿Qué es lo que tú dices? Eso fue en el palacio que hiciste en cuenta. En el palacio, no lo dudes que sea en el palacio. Ahí se le di una puñalada ahí mismo, fue en el contado. Tú la tienes adentro todavía. La daga la tienes adentro. Él no quiere sacarla. Dice, si me la dejan me muero y si me la sacan me desangro. A ver, a quién tenemos por aquí. Hola. Aló, ¿cómo están ustedes los opinadores? El mejor programa visto de esta hora. Bien. Yo tengo una opinión. Hay que darle un reconocimiento a Luis Abinader. Déselo. Le voy a dar un reconocimiento que los días 10 el PND ponía la tarjeta y ahora no se sabe cuándo la ponen. Maestro, ¿y usted tiene una tarjeta del gobierno? Tiene derecho. Sí, yo tengo la tarjeta, pero... Con condición precaria. Eso es lo último. Eso se pasa a trabajo como nadie. Maestro, pues entregue eso si usted está pasando trabajo y hambre con esa vaina. Antes no pasaban trabajo. Voy a salir por un programa. Al 15. Dileme ellos, el día 10. Oye, oye, coge para acá o mándame un video, grábate, tú entregando aquí en el sur. O rompiéndola, rompiéndola. Que con el PLD te va mejor y bote esa vaina. Está bien, la voy a botar. No cojas lucha con eso. Cuídate, cuídate, cuídate. Digo pasando hambre con una tarjeta de 1,675 pesos. Pero es verdad, José. Lo dañan todo, como decía el televidente. Yo, amigo mío, por eso es que se la quitan. Lo están grabando. Sí, amigo mío. ¿Le damos con esto o nos vamos? Dele a la próxima, hombre, y nos vamos con esa. Vamos, vamos. Pónganme el videíto de Raquel al final, señor director. Regáleme ese minutito ahí. A usted le gusta darle cuerda a Hipólito. Misión cumplida. Por hoy sean felices. Dele ese videíto ahí al teleauditorio. Trabaja y por eso pena, mi querida Tocaya, mi vicepresidenta, mi, no sé, la mujer que más confianza me da tener al lado de mi esposo. Trabaja y por eso pena, mi querida Tocaya, mi vicepresidenta, mi, no sé, la mujer que más confianza me da tener al lado de mi esposo. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Tocaya, mi, no sé, la mujer que más confianza me da tener al lado de mi esposo.